Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Trabajadores que fueron despedidos de las empresas petroleras en Arauca realizan una huelga de hambre en el Palacio de Justicia del municipio de Arauca hasta que el juzgado no les resuelva una acción de tutela no levantarán la huelga Trabajadores de algunas empresas petroleras que fueron despedidos y que luchan una vía jurídica decidieron iniciar una huelga de hambre en las instalaciones del Palacio de Justicia de la capital araucana La rama judicial, cuando hicimos la mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo no quiso sentarse con nosotros en dicha mesa que tocaba con ellos aparte entonces nosotros decidimos empezar esta huelga de hambre porque no tenemos respuestas por parte de ellos a nuestras quejas El vocero de los manifestantes aseguró que en estos momentos se encuentran 10 personas realizando la huelga de hambre En estos momentos tenemos 10 personas iniciando la huelga de hambre y estamos esperando que nos van a unir nuevos compañeros también que los aquejan en los problemas que tienen aquí en los juzgados del Palacio de Justicia Los trabajadores y familiares permanecerán indefinidamente en la huelga de hambre en el Palacio de Justicia Vamos a permanecer en huelga de hambre indefinidamente Esto ya pues por ahí dieron esperanzas hoy de pronto una reunión con ellos una pequeña reunión que van a ver con ellos entonces vamos a ver pues qué pasa y con respeto a lo que se ve hoy en la reunión que tengamos con ellos entonces miraremos también qué decisiones tomar en conjunto todos Los trabajadores de las empresas contratistas vienen siendo despedidos así presenten problemas de salud ¿Cuál es el problema que nosotros o la temática que nosotros tenemos acá? Resulta que las empresas contratistas y subcontratistas lo que han hecho es despedir personas en debilidad manifiesta personas incapacitadas, personas con problemas de salud en conocimiento de las empresas y la OTSI, la occidental de Colombia entonces qué es lo que está sucediendo cuando nosotros como trabajadores al ver que nos vulneran esos derechos si venimos a interponer la demanda acá para que se nos hagan de verdad los procesos que deben ser porque cómo van a echar gente por ejemplo incapacitada o discapacitada entonces cuando venimos aquí a los juzgados resulta que los jueces fallan no procedentes y usted sabe que una tutela no procedente es prácticamente a favor de una empresa entonces eso es lo que está pasando acá ya hemos dado más de 60, 70 tutelas que se han interpuesto aquí en estos juzgados pero todas van a favor de las empresas En los próximos días se unirán más familiares y trabajadores afectados por el despido masivo de estas empresas petroleras ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.